Bueno, básicamente esto tiene que ver con la adhesión que hace la provincia a la Ley de Economía y Conocimiento a nivel nacional. Esto es una demanda que las empresas han empezado a llamarnos como formadores, como actores fundamentales en lo que es ingeniería, licenciaturas, tecnologías, todas las carreras relacionadas con la tecnología. Y bueno, nos hemos vinculado con la otra pata que entendemos tiene que estar activa, que es el gobierno. En base a eso, bueno, en la actuación junto con el ministro, Federico Bazán, ha permitido que la ULAR forme una mesa de diálogos para llevar acciones concretas y generar trabajo genuino en lo que es el desarrollo de software. Estamos muy contentos, vinimos con el equipo del ministerio y agradecidos del rector y del decano. Estamos convencidos de que debemos articular en conjunto el gobierno provincial y la academia para ponerles todas las fichas en lo que es la generación de trabajo en economía del conocimiento. Particularmente, profundizamos sobre lo que es el desarrollo del software, la posibilidad de que jóvenes riojanos, riojanas, puedan tener un trabajo aquí en la rioja, en una industria que tiene mucha demanda, una demanda insatisfecha. Y bueno, creemos que en conjunto vamos a poder generar estas oportunidades laborales.